Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto saludarlos en el nombre del Señor en este jueves 27 de abril del año 2023. Démosle gracias por este mes, por este tiempo de la 50 en la Pascual y en este día recordemos elevar la oración pidiendo al Señor por las vocaciones a la vida religiosa, sacerdotal y matrimonial, por un obispo de esta iglesia particular de Garzón y para todos los lugares donde faltan obispos. Oremos por los que se forman en los seminarios, por que el Señor siga llamando a jóvenes dispuestos a una vida consagrada. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumíranos y santificanos. Hermanos, tenemos hoy un testimonio bellísimo. San Pedro, el Mengol religioso, cuenta la historia que el papá de Arnaldo, el papá de Arnaldo, pertenecía a la novia familia de los condes. En su juventud llevó una vida rebelde y criminal. Lideró una banda de atracadores. Pero luego se había convertido. Fue su propio padre, de Eremengol, quien recibió el encargo del rey de poner fin a las incursiones de los bandidos. Tuvo un encuentro frente a frente con Pedro. Y después de esto, Pedro se arrepintió de haber llevado una vida tan desordenada. Y sobre todo el daño que había hecho tanta gente con esa conducta. Empezó a hacer penitencia, arrepentimiento, entrando a la orden de la merced. Y el Señor se valió para llamarlo a una conversión profunda. Con esto, hay una frase que no podemos olvidar. No hay santos en su pasado y no hay pecadores sin su futuro. O como decía el santo cura de Ars. No todos los santos empezaron bien, pero todos terminaron bien. Y esto, los cristianos tenemos que tenerlo presente. Para agradecerle a Dios por sus misericordias. Pero para no escandalizarnos del poder del mal. Que toca todas las esferas de la vida social. Todas las estructuras. Pero que el Señor sigue limpiando, purificando, llamando. Pídele a Dios con humildad. Llámame, Señor. A cada uno en su propia historia. Que nos pueda llamar. Para que también dejemos la vida vieja. O las acciones contrarias a lo propio del Evangelio. Y que podamos adherirnos a Él. Y honrar a la Santísima Virgen María. La primera lectura, tomada de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, del 26 al 40. Describe el apostolado de Felipe. El Espíritu Santo lo envía a un etíope. Que está leyendo la palabra, pero no entiende. Está leyendo el libro de Isaías, pero no entiende. Pero va a Felipe y le ayuda a entender. Y entonces, una vez que entiende, pide el bautismo. Una cosa bella, ¿no? No basta con leer la Biblia para decir, yo leo la Biblia. Hay que comprenderla. Y si yo la comprendo, es porque alguien me ha ayudado a comprenderla. Yo me adhiero a la fe. Me adhiero a lo que Dios me pide. Y eso llama a la conversión. Es un camino que cada uno tiene que ir construyendo de la mano de Dios. Y de la Virgencita, la Siempre Virgen María. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 44-51. Seguimos en este bello capítulo del discurso eucarístico. Y Jesús da un paso más diciendo, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Es una cosa fuerte. Nadie puede venir si el Padre no le da la gracia. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron, pero murieron. Así que, ese es el pan que ha bajado del cielo. Qué bella, qué bella enseñanza. Cristo es el pan que ha bajado del cielo. Y luego lo va a hacer explícito en la celebración de la última cena. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Por eso dice Jesús, en el momento, tomando el pan, dijo, Esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Démosle gracias, porque Cristo sigue presente sacramentalmente en la iglesia. Y el sacramento de los sacramentos se llama la Santa Eucaristía. Como cantamos, ¿no? Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Que el Señor nos dé su paz. Les bendiga. Que se alcance su favor. Bendiga a los hermanos sacerdotes. Bendiga a los seminaristas, a las religiosas, a las familias. Que siga llamando a muchos al servicio. Que alegale a esta iglesia un obispo según el corazón de Dios. Hombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendecido jueves. Me encomiendo sus oraciones, mis hermanos. Oremos por las parejas que hoy empiezan retiro. Y por la misión que seguimos en el barrio León 13. Dios les bendiga. Hasta pronto. Y por la misión que seguimos en el barrio León 13.